Es así, estamos en la calle Cobos, lugar donde se encuentra el cementerio de San Carlos. Justamente aquí es donde sucedió toda la escena. Primero les vamos a mostrar lo que sería el lugar donde se encontraban los chicos, que es en la parte de enfrente del cementerio. Eran cuatro jóvenes que viven en la zona, que se encontraban charlando simplemente el viernes 23 de diciembre alrededor de la una de la mañana. Se encontraban los cuatro jóvenes, les decía entre 15 y 17 años, charlando justo en ese lugar, hasta que se dieron cuenta que en la segunda puerta del frente del cementerio, una persona los llamaba con la mano. Ellos describen a esta persona como un joven vestido todo de negro, que los llamaba con la mano y cuando se acercaron el chico tenía una pelota y los invitó justamente a hacer un picadito en el lugar que les acabamos de mostrar. Un picadito con la pelota. Entonces eran cinco. Cuando le preguntaron cómo se llamaba, solamente les dijo díganme Chucky y no quiso darle ningún dato con respecto a su familia o el lugar de donde provenía. Directamente jugaron. Otro de los datos es que el chico jugaba al arco, nos decían, por lo tanto no tuvieron mucho tiempo de charlar. En un momento, mientras estaban jugando a la pelota en esta zona, la pelota salta la pared. Les voy a mostrar exactamente lo que es la pared. Se había dicho que era una pared de cuatro metros, pero en realidad no es muy alta ni tampoco es muy difícil de trepar, por lo que se puede ver al menos. Es una pared de dos metros y medio aproximadamente, ¿no? La pelota saltó para el otro lado. Los chicos nos relataban que habían escuchado un grito muy fuerte, como de miedo. Inmediatamente se quedó todo en silencio y no supieron nada más de este famoso Chucky. Luego de esto, llamaron, asustados, a la policía. Llamaron al 911. La policía llegó hasta el lugar, hizo una inspección general del cementerio y no encontraron absolutamente nada. Hasta el día de hoy no hay denuncia de paradero tampoco, ni se sabe nada respecto a si este chico tiene familiares en la zona. Además es un pueblo chico, se conocen todos. Así que tampoco es probable que pueda ser de acá. Una de las posibilidades que podría llegar a ser es que sea un visitante que haya venido a lo mejor a pasear a la casa de algún familiar. Pero es muy raro porque justamente Chucky no quiso mencionar ningún dato personal y nunca le dieron bien la cara porque estaba cubierto con una gorra y con el gorro de un buzo negro. Estuvimos hablando con dos de los cuatro participantes de este juego y que nos contaban en detalle justamente lo que había pasado esa madrugada que por lo cierto empezó a la una de la mañana pero estuvieron toda la noche acá porque claro, al llamar a la policía fue intensamente buscado en la zona y hasta el día de hoy nada se sabe de Chucky. Vamos a escuchar a Emanuel y Enzo, dos de los cuatro jóvenes que se encontraban en el lugar cuando sucedió este hecho. Es un hecho paranormal. Pasa que nosotros estuvimos jugando en el puente de allá y de acá a la segunda puerta del cementerio lo llama un chico que estaba vestido de negro y los otros vinimos a jugar a la pelota con él y todo. Estuvimos jugando a los... ¿Qué estaban ustedes contando primero? Estuvimos allá en el sauce y de allá los llamó y los otros vinimos para acá. Y entonces estuvimos jugando a los toques y llegó como a la una por ahí le tiró la pelota para el cementerio y dice... Y él se ofrece ir a buscarla y todo. Y escuchamos el grito y no supimos más nada. Cuando ustedes estaban en el sauce que decís que los llamó ¿Ustedes sabían quién era? ¿Lo habían visto en otro momento? ¿Qué pensaron? No, no sabíamos quién era. Lo habíamos visto el miércoles pero se fue ahí nomás también. ¿Lo habían visto antes? Sí, y se fue ahí nomás. ¿Dónde lo habían visto? Ahí en el sauce también. Lo vimos en el sauce y se fue después. ¿Haciendo qué? Nada. Estaba caminando y dijo si podíamos jugar con nosotros y le dijimos que sí. Y después pasó el viernes lo que le acabo de decir. Si al miércoles jugaron con él... No, no jugamos, no jugamos. ¿Cómo jugaron? Solamente lo vieron. Sí. ¿Y el viernes qué alcanzaron a charlar antes de jugar? Nada. Solo le dijo si podíamos jugar y le dijimos que sí y listo. No le preguntaron nada. ¿Y el nombre? Le dijimos no, le queríamos sacar el nombre y todo, pero él decía que era Chucky y listo. ¿Le decían Chucky? Sí. ¿Y de qué edad más o menos era o cómo era también físicamente? 17, 16, por ahí. ¿La edad de ustedes más o menos? Ajá. ¿Y cuando jugaba tampoco hizo ninguna expresión, no les contó nada? Nada. ¿Qué pensaron ustedes? Yo nada, en verdad nada. Es un pueblo chico y bueno, se conocen todos y más si son de la misma edad. En este caso vos no lo habías visto nunca, pensaste que había venido de visita. Claro, pensé que venía de visita y todo, pero al parecer no fue así. ¿Y cuando entró al cementerio, qué tipo de grito escucharon? Ah, y nada más, eso es todo. ¿Como de dolor? Claro, así. Y eso es todo. ¿Y qué hicieron después ustedes? Nada. Llamó a la policía y listo, y le conté lo que le conté a usted. ¿Entraron a buscarlo? No. ¿Llamaron a la policía, la policía entró y...? Y nada más. ¿Y no encontraron nada? Claro, y nosotros los retiramos. ¿Eso más o menos a qué hora fue? En la noche, una por ahí. ¿Madrugada? Sí. ¿Y con respecto a la pelota, qué pasó, la encontraron? Ni idea. Es que nosotros los retiraron y nosotros los fuimos, y de ahí no supimos más nada. ¿Siguió el tema de la policía? Claro, y nosotros ya no sabemos nada. Con respecto, bueno, a este hecho en particular, ¿había pasado algo similar en otra ocasión acá en el pueblo? No, no. ¿Vos qué crees que pasó? Y no sé, no creo, no sé. ¿Tuviste miedo? No, por una vez no, no tuve miedo. Bien, Silvia, escuchábamos el testimonio de uno de los jóvenes en si íbamos a abrir a otro. Insistimos en esta historia, estaban jugando a la pelota. Nos agregan un dato que no conocíamos, que es que ya lo habían visto supuestamente el miércoles. Claro, días previos. Y volvía a aparecérseles el viernes. Ahora, yo, uno se pregunta varias cosas en torno a esto, por supuesto. Ellos te dijeron que el chico jugaba al arco porque en el testimonio te dice que jugaban a los toques, o sea, a pasarse la pelota. A vos te habían dicho que poquito habían hablado porque supuestamente estaba atajando este joven que después desaparece hacia el interior del cementerio, ¿no? Era lo que llaman comúnmente un picadito, Julián. Recordá que eran cuatro y más el Chucky, conocido Chucky, eran cinco nada más. Y el lugar donde estaban era en la parte de la calle, digamos. Estaban en la parte de, una parte de tierra, digamos, pero enfrente del cementerio no es una cancha, tampoco un potrero. Entonces era un lugar muy chiquito. El día miércoles, cuando se encuentran, también le preguntan si pueden jugar con ellos. Los chicos en ese momento le respondieron que no, que no iban a jugar. Luego no lo vieron más y el viernes, ahí es cuando sucede lo que les comentaba antes, que el famoso Chucky los llama con la mano y él tenía la pelota. Eso es otro dato llamativo. Los chicos no tenían la pelota. Este muchacho hoy que venía ya con el fútbol para jugar con ellos. Exactamente. Cuando traspasa el cementerio, no hemos podido hablar con la policía todavía porque está bajo secreto de sumario el caso. No sabemos qué pasó con la pelota. Si la encontraron o no la encontraron. Digamos algo en el medio, Silvi. Todo esto podría ser una invención de los chicos. Más allá de que hicieron una denuncia en la policía y de que al existir esa denuncia existe también preocupación por lo que tenemos, podría bien ser una invención de ellos cuatro. Sí, es probable, pero estuvimos, en realidad eran bastante creíbles con su relato y además estuvimos hablando con los padres de los chicos, porque inmediatamente que esto sucede, llaman a la policía, la policía al ser menores llama a los padres y acá en el cementerio estaba todo el mundo. Entonces es raro que los chicos hayan inventado una historia de este tipo justamente a esa hora para que los padres vinieran, se preocuparan a buscarlos al cementerio, nada más ni nada menos. Silvia. La verdad que es, para mí es creíble la historia. Sí. ¿Qué dicen los vecinos ahí en San Carlos? ¿Está convulsionado el lugar? ¿Cómo lo toman? Sí, sí, todo el mundo sabía. Y lo toman justamente como algo raro, recuerdan otro hecho, no sé si ustedes recordarán hace tiempo atrás, hace meses o años quizás, de una muñeca también que había aparecido acá en San Carlos y también salió en los medios a nivel nacional. Entonces comparan ese caso con ese día. Después nos decían algunos vecinos que la misma noche en la que aparece Chucky, se corta la luz en toda la zona y nada más había quedado prendido el foco que alumbra el frente del cementerio. Puede ser un caso paranormal o no, o casualidad, como ustedes quieran tomarlo. Judicialmente está bajo secreto de sumario. El comisario ha dicho en declaraciones públicas que es un hecho paranormal, ya que como en base justamente a las investigaciones, a las visualizaciones que han hecho y todas las actas que celebraron justamente el mismo viernes, no hay nada que indique que realmente hubo un chico esa noche en este lugar. Por eso dijo el comisario, es un hecho paranormal. ¿Hay otro testimonio, Silvia? Sí, si querés lo escuchamos. ¿Te parece? Claro. Y nada, estábamos jugando la pelota ahí, vio. ¿Frente al cementerio? Claro, ahí, porque el chaboncito con el que nos juntábamos nos llevamos de allá y nos vinimos de allá nosotros. Me gustaría que me contaras cómo era el joven, el chico, este chico que se hacía llamar Chucky. Ah, sí, era como yo de alto. Era tipo flaquito, no se veía bien porque estaba con ropa suelta, así. ¿Y la cara? ¿Se le veía? No, no, la parte de abajo nomás, o sea, esto nomás. ¿Por qué? ¿Qué tenía puesto? Una gorra, ocupaba gorra. ¿Una gorra? Gorra ocupaba. ¿Y la ropa, qué ropa vestía? No, ropa negra, papá, no me di cuenta la marca, pero era toda ropa negra. Si lo volvés a ver, ¿lo reconoces? O sea, ¿recordás su rostro? Sí, papá, es que no sé porque no se le veía esta parte nomás de abajo. O sea, era difícil de distinguir porque usted era de noche. Claro. ¿Y hablaron algo? ¿Habló algo con vos? Sí, sí, hablaba con nosotros y todo. ¿Qué te contaba de Silvia? No, nada. Le preguntamos cosas de cómo era la madre, cómo se llamaba y cambiaba de tema. Y hablaba que ganó Argentina y cambiaba de tema. ¿Te alcanzó a contar algo de su vida? No, nada. ¿Nada te contestaba, digamos? No, nada, nada. ¿Le preguntaste dónde vivía? Claro, no, no, él llegó y nos dijo que se llamaba Chucky y que vivía en Casas Viejas, que le digamos Chucky. ¿A qué vivía dónde? En Casas Viejas. ¿Cuántos eran ustedes jugando al fútbol ese día? Cuatro, cinco con él éramos y se metió y nos quedamos los cuatro ahí. ¿Jugando a la pelota siempre? Claro, siempre jugábamos a la pelota, sí, nosotros. ¿No tuvieron un momento como para dialogar, digamos? No, no, él llegaba y jugaba la pelota, o sea, jugábamos a la pelota, no más. ¿Cuánto tiempo más o menos estuvieron juntos? Y más o menos, no sé, como una hora, menos creo. No, no sé, muy bien. Pero más o menos una hora. La hora de Enzo, uno de los chicos que participó esa noche de la jugada y de todo lo que les estamos contando. Con respecto a lo que me preguntaba Marisol, si había revuelo en el departamento, por supuesto que sí. Ni bien llegamos, todo el mundo ya conocía la historia, dónde viven los chicos. Incluso esta historia ha tomado ya, es de índole nacional, ha sido publicada también por medios nacionales. Y es muy llamativa, por supuesto que lo vamos a seguir. Y volviendo al tema de la credibilidad de los jóvenes, nadie duda de la palabra de los chicos, partiendo de la madre, la familia, hasta la gente del pueblo.